Y última palabra, la economía de Estados Unidos está dando serias señales de alerta que valen la pena observar. Las grandes cadenas de ventas minoristas de bienes de gasto no esencial están viendo cómo sus ventas están bajando. Compañías como Macy's, Kotzko, Nordstrom están viendo cómo sus consumidores están desvaneciendo con el paso de los días. El fenómeno es tan evidente que empresas como Macy's se han visto forzadas a recortar sus presupuestos de ganancias y ventas. La razón, y aquí está la clave, dicen los expertos, el consumidor alto y medio que antes tenía dinero para algunos bienes de lugo está usando sus recursos para comprar comida y servicios esenciales que están subiendo de precio. El cambio de preferencias también se ha hecho evidente en la comida que están comprando los estadounidenses. Un ejemplo, Kotzko, Kotzko reveló que está registrando una baja en la venta de carnes especializadas a mayores ventas de cerdo y de pollo que tradicionalmente son más baratas. Pero no todas las empresas están sufriendo por igual. Por ejemplo, las aerolíneas y los hoteles están viendo registros récords porque la gente pareciera aún no estar recortando sus viajes ya que estaría compensando lo que no pudo disfrutar de la pandemia. Ahora, así las cosas, el panorama económico está lejos de estar mejorando. El consumo americano, que es 90% de lo que se produce en el país, está altamente endeudado y habría llegado a su límite de pedir dinero prestado para empezar a tomar medidas serias en su consumo que habría empezado a recortar primero en sus lujos. Y esto es lo grave. Luego van a venir los viajes y más adelante lo esencial y luego los colegios y luego lo vivienda. Y eso que estamos hablando de los más favorecidos. Los que menos favorecidos están hace rato se dieron cuenta que la situación económica, les guste o no a los políticos, cada día está más dura. Gracias por su sintonía. No se olviden que aquí en Línea de Fuego la última palabra la tiene usted. Son los Carlos Vélez. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Gracias.